En algún momento, en quizás una de esas veces, tú le has dicho al Señor, ¿sabes qué Señor? Yo sin ti no soy nada. Reconozco que si te tengo a ti, como dice tu palabra, que si te busco a ti primeramente, tu reino, tu justicia. Todo lo demás, de todo lo demás, tú te vas a encargar, Señor. Si te tengo a ti, tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Yo le he dicho y usted le dice, oye, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Señor Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Vamos que la presencia del Señor está aquí, usted le está cantando a Él Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Cristo Jesús, eres mi peligro 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 Tú eres nuestra plenitud, Señor Tú eres el amado de nuestro corazón Sabemos, Señor, que en ti lo tenemos todo Y si es, Señor, queremos obtener riquezas Si deseamos obtener pan o lo que sea Pero es fuera de ti, Señor No lo deseamos No lo deseamos No lo deseamos porque de qué sirve ganarte el mundo De qué sirve que no ganemos este mundo si perdemos nuestra alma De qué sirve ganarnos todo lo que en esta tierra se pudre y pierde valor delante de ti, Señor Señor, de qué sirve poder hacer riquezas en esta tierra donde el poco roe todo Nosotros queremos en el cielo poder hacer la riqueza, Señor Señor, hoy no lo desearánICK Señor, ahora, se bendiga para mi hermano Si te tengo aquí, no tengo otro Mi amado, mi tesoro Ni amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Señor, si te tengo a ti, no tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, no tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, no tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud, eres nuestra plenitud, Señor. Cristo Jesús, Jesús, eres mi plenitud.